Dicen que fue en eso de las 3 de la mañana, es lo único que cuando yo llegué aquí a la parada, y pasamos tantas cosas, también miren esta misma muerte, el hijo mata, el papá está a morir. Digamos que el padre se entregó y se pedía al señor, ¿qué es lo que está pasando en la tierra? Tantas cosas que están paradas. Vemos mucha sangre en ese vehículo ahí. Sí, porque siempre hay gente por aquí. Sí, conduciendo. La botella ya está llena de sangre y cosas, arriba de la yupeca. Gracias.